¡Es eso! Lo que acabamos de ver se llama larva migrans, o también llamado bicho geográfico. Esto es causado por un parásito. Existen dos especies que causan este tipo de infección. El ankylostoma brasiliense y el ankylostoma caninum. Estos parásitos se encuentran en las heces de los perros y de los gatos. Cuando estos animales hacen sus necesidades, van a ser liberados en las heces y van a eclosionar y convirtiéndose en larvas. Cuando una persona está descalza y tiene contacto directo en la zona, pues se va a ver infectada por este parásito. Porque este parásito entra por la piel. Lo que causa este parásito es una comezón y más por las noches. Puede causar enrojecimiento de la piel, una sensación de movimiento por debajo de la piel que no es muy agradable. En la mayoría, esta larva se elimina naturalmente entre 4 y 8 semanas. Pero obviamente nadie quiere aguantar esta comezón, el enrojecimiento y más aún sentir que un parásito o una larva está andando por debajo de tu piel. Porque sí, esta larva anda por debajo de tu piel. Por eso se le conoce también como bicho geográfico porque hace como si fuera un mapa haciendo una geografía dentro de tu piel. En estos casos se puede usar albendazol o mebendazol. Para prevenir debemos evitar andar descalzos en los lugares donde hay perros y gatos. Y obviamente es importante pues recoger las heces de tus animales y limpiar esa área. Y también es muy importante pues que lleven a tus mascotas para que la desparasiten y pues tenga una mejor salud. Tanto tu mascota como tú y espero que este dato te haya gustado. Así que ya sabes, nada de andar descalzo.